El aplauso para David Ortiz que volvió. Pero ¿por qué de sorpresa? ¿Por qué de sorpresa? ¿Tiene miedo eso? No, quería sorprender a New England. Sí, quería sorprenderla. Pero no sé, pero... Eso sabe, mi padre. Él le dio gracias a los fanáticos, a los yankees que estaban allá también. By the way, tú sabes que Boston ya... Ya no va... Pero sigue la noche. ¿Por qué tú quieres... Está 8 en el Wild Card hoy. Pero ¿por qué es que tú quieres torcer la noticia? Estamos hablando de Big Papi, de su regreso, que se ve recuperado, se ve saludable, brilloso. Tienes que venir a hablar de este número. Discúlpame, discúlpame. Tú eres cronista, tú eres Billy Verón. Si hubiese ganado los yankees, otra cosa. Pero volvió David Ortiz, lucía más delgado. Bonito el Big Papi, luego del incidente en el que recibió un disparo. Casi pierde la vida de la República. Y lo vi corriendo con agilidad. Ah, yo pensé que había entrado solo. ¿Lo entró con agilidad? Él entró corriendo. Corriendo. Ayuda a la energía. ¿Por qué tú eres así tan chismoso? Pues eso fue lo que yo vi, ¿no? No sé ustedes qué vieron. No quiso hablar con la prensa. Sus manejadores dijeron, confórmese con que el tipo está bien. Claro, claro. Ya. No roben la paciencia. Sí, 90 días después exactamente del atentado, que casi le cuesta la vida en la República Dominicana, y el Fenway fue aplaudido de cabo a rabo el Big Papi. No, ya lo podrían decir. Oye, si podemos perder hoy ya, ya. Big Papi está bien, ya. Oye, por eso. Sí, ya, no importa. Ahora, como lo presentó, me gustó. El atleta, uno de los atletas más queridos en la historia de Boston. De la pelota. Y del béisbol. Ese es el único hombre que los fanáticos del equipo contrario lo querían. Sí. Lo amábamos, o sea. Ahí está, ahí está, ahí está. Así que el aplauso para Big Papi, que regresó.